Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Amén. 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 Nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a tu gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el templo de tu santa gloria, santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el templo de tu santa gloria, Gloria al Padre y al Hijo, que hay Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, que hay Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Alaba nuestro gusto firmamento, alabarlo por sus obras magníficas, alabarlo por su inmensa grandeza. Alaba nuestro canto, trompetas, alabarlo por arpas y estiladas. Alaba nuestro canto, trompetas y estiladas. Alaba nuestro canto, trompetas y estiladas. Gloria al Padre y al Hijo, que hay Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo el que avienta, dame al Señor. Aleluya. De la segunda carta, de San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en Él sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Nos tienen como gente triste. Aunque estuemos alegres, por bendigos, aun cuando enfríecemos las noches. O se le busca el Señor, de los muertos. O se le busca el Señor, de los muertos. O se le busca el Señor, del cielo y tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado imprevenido a su pueblo. Señor de Jesús, bendito sea el sentirán. Señor. Ramírez y al Señor, gracias de Dios y al Señor. Este proceso, bendito el Señor. y de la mano de todos los que nos odian. A realizar la moción y sincordia de todo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y en un momento título a nuestro Padre habrá. Para concedernos que libres de temor, arrancamos de la mano de los enemigos, que recibimos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque ante el Señor, a preparar sus caminos. A sus servos, a su pueblo, la salvación, el perdón de sus pecados. Por la extrañada misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para afinar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como hoy, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Jesucristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa gloria de Dios Todopoderoso, por esa piedra nuestra arrepentía, en la necesidad, vive todo peligro, libre a los cielos, y gloriosa y bendita. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Gracias. Gracias. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Damos una especial bienvenida a la peregrinación de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Hoy nos unimos a sus intenciones, a sus oraciones para pedir a la Santísima Virgen su protección, su cuidado sobre todos sus intereses. Saludo de manera muy especial a todos los que a través de la televisión y del radio nos siguen en esta celebración, especialmente los enfermos y los ancianos que desde sus hogares se unen a nuestra intención aquí en el Tepeyac. Y ahora dispongámonos con humildad delante de Dios a celebrar nuestra celebración, nuestra Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor por ellos. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor! ¡Que alabamos, que bendecimos, que adoramos! ¡Que glorificamos, que damos gracias por mi mensalonia! ¡Que alabamos, que bendecimos! ¡Que adoramos, que adoramos! ¡Señor Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso! ¡Que alabamos, que bendecimos, que adoramos! ¡Señor Hijo único, Jesucristo! ¡Que alabamos, que bendecimos, que adoramos! ¡Señor Dios, ordeo del Dios, Hijo del Padre! ¡Que alabamos, que bendecimos, que adoramos! ¡Que bendecimos, bendecimos, bendecimos! Amén. Amén. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios por él, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor siempre es fiel a su Palabra. El Señor siempre es fiel a su Palabra. Es quien hace justicia al oprimido. El proporciona pan a los amenentos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su Palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos que alivian al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su Palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo. Oh, reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion. Reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su Palabra. De la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Aleluya 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 Hermanos, los textos de la primera lectura y del Evangelio están marcados por la presencia de una viuda pobre. La primera, gracias a su hospitalidad, es ayudada en sus necesidades por el profeta Elías. La segunda, en el Evangelio, gracias a su generosidad, es alabada por Jesús, al dar su contribución generosa al templo. Son gestos que no siempre alcanzamos a encarnar en nuestras vidas. La certeza de contar con la misericordia de Dios nos debe impulsar a mirarnos en el ejemplo de la pobre viuda a la que Jesús alaba. Tenemos, pues, dos elementos que nos presentan la palabra para reflexionar. Hospitalidad y generosidad. La actividad de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de Marcos, gira en torno al templo y al culto. En este contexto, se coloca el texto del Evangelio de hoy, que por una parte, polemiza con las actitudes de los judíos, y por otra, elogia, como ya vimos, la actitud generosa de una viuda pobre. Jesús en el Evangelio hace una advertencia a los discípulos. Hay que cuidarse de las actitudes de los maestros judíos. Estas actitudes son las que en el fondo amenazan a todo ser humano. Son la ambición y la búsqueda de prestigio. Estas actitudes tendrán que evitarlas los discípulos. Jesús no se queda en el reproche y la crítica, sino que nos ofrece una enseñanza positiva. Él establece el contacto entre dos formas de vivir la religión, en provecho propio o con una completa confianza y fe en Dios. Lo que cuenta, no son los ritos externos, ni la cantidad de nuestras donaciones, sino cuánto nos reservamos para nosotros. Esta mujer, dice Jesús, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Ella vive un verdadero abandono en las manos del Padre. Sabe que Dios no la va a abandonar. Esa actitud ante Dios, por una parte refleja una fe sin reservas, pero por otra, una enorme generosidad. Jesús no mide en cifras lo que damos. Lo mide en amor. Lo evalúa según el metro de los valores interiores de la persona. Jesús llega al corazón. Por eso, esta viuda anónima fue un ejemplo para los discípulos y lo seguirá siendo para los cristianos de todos los tiempos. Lo que el Señor nos pide es esa generosidad y esa hospitalidad con los demás. ¿Qué significa ser hospitalarios? Significa acoger en nuestro corazón a los demás con sus necesidades. No reservarnos para nosotros mismos y ser generosos, no con lo que tenemos solamente, sino con lo que somos. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo lo que somos. Nuestra fe incluye muchos elementos que están vitalmente unidos entre sí. El conocimiento de que Dios está cerca de nosotros y nos ama. La confianza en su palabra. La obediente sumisión a Dios. La libre y personal autodonación nuestra a Dios. La comunión de vida con Cristo. Y la aspiración a la unión plena más allá de la muerte. Podemos decir, nuestra fe es el sí, nuestro a Dios. La revelación es formalmente también autodonación personal de Dios al hombre. La fe es formalmente autodonación personal del hombre a Dios. Por eso la fe, más que un acto, una serie de actos, es una actitud personal que debe permear todas nuestras actitudes y toda nuestra vida. Es la actitud personal, fundamental y total, que imprime una orientación nueva y definitiva a nuestra existencia. Una actitud que nos lleve a la generosidad y a la hospitalidad. María nos ofrece un ejemplo perfecto de esta fe que incluye a los demás. Ella, que ha creído en la palabra del Señor, es la que se ha entregado plenamente, dándolo todo y no solo se ha entregado, sino que nos ha entregado aquello que constituye el objeto más preciado de su amor, su propio Hijo. Y ella nos enseña a vivir en profundidad nuestra fe. Pidámosle que conserve nuestra fe y la aliente para que podamos vivir según esta fe en todos los momentos de nuestra vida. Que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, para profesar la fe que nos une. Decimos todos, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Ahora, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres, por sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. A cada petición respondemos. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que la Iglesia viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Para que el Señor conceda a los que gobiernan el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos, pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus súbditos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios Padre libere al mundo de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilia a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos nosotros realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, José Ángel Espinosa Aragón, Ferrusquilla, Michelin, María, Charlotte, Leblanc, Aniel, Karina, Cruz, Sandoval. Para que Dios les dé el descanso eterno. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la peregrinación de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor Dios, que sustentas al huérfano y a la viuda, haces justicia a los oprimidos y das pan a los hambrientos, escucha las súplicas de tu pueblo, que confía en tu amor. No permitas que a nadie le falte nunca ni la libertad ni el pan. Y haz que todos aprendamos a ayudar a los necesitados a ejemplo de tu Hijo, que se entregó libremente para salvarlos a todos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, Señor, lloré con mis manos, invocando tu nombre. 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 invocando tu nombre. Que noche viene a mi tu recuerdo. Viva mi pensamiento, invocando tu nombre. Viva mi pensamiento, invocando tu nombre. Amén. 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 porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora con mucha confianza a nuestro Padre Dios, pidiendo que nos dé ese pan de cada día especialmente, y que se lo dé a quienes particularmente carecen de él, que puedan gozar de la generosidad de nuestro Padre Dios a través de los dones materiales. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. ¡Dense fraternalmente la paz! 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del venerable Cabildo de esta Basílica de Guadalupe, queremos invitarlos para que sigan profundizando sobre el evento guadalupano. En el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos tenemos cursos, diplomados, tenemos clases de náhuatl, tenemos clases de inglés, etc. Yo les voy a dar una página donde ustedes pueden tener toda la información. www.morenita.tv Así, tb. Morenita.tv Y ahí tienen toda la información. Y les recuerdo que este próximo jueves 12, como todos los días 12, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. traer su Rosario, por supuesto, su velita y su paraguas, por si acaso. Los esperamos en la explanada del Bautisterio, atrás de la estatua de Juan Pablo II, para comenzar ese Rosario del Amor Guadalupano, próximo jueves 12 de este mes. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo en compañía de su familia. Amén. 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 La alegría del Padre Hijo y Espíritu Santo con suえるior. Dome María del Guadalupe, he descausa de nuestra alegría. Madre y la Auxiliadora, Llevándonos al final. Tienes la presencia del amor de Dios. Rima hermosa, desde el Santo Amor. La gloria de Juan la luce, es causa de nuestra alegría. La rey auxiliadora, Llevándonos al Señor. La misericordia, Llevándonos al Señor. Llevándonos al Señor. Llevándonos al Señor. Llevándonos al Señor. Por tu media acción. Ave María de Juan la luce, Llevándonos al Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!